y continuamos en este FIFA 22 el partido de vuelta de octavos de Champions con el Wolfsburgo de Alemania en el partido de ida ganamos 3-2 y ahora viene el partido de vuelta de local vamos a poner el equipo titular ahí está y nos vamos a la conferencia de prensa y nos vamos a la conferencia de prensa y nos vamos a la conferencia de prensa gracias Gracias. Gracias por asistir a todos, ahora vamos a cerrar las preguntas. Partido complicado, este con el Wolfsburgo, el partido de ida, nos costó mucho ganarle, se mete muy atrás, es complicado, pero bueno, tenemos la ventaja, así que esto es un punto a favor. Vamos a ver con eso. Vamos a ver con ese balón. Vamos de locales. Vamos. Vamos de locales. Vamos de locales. Vamos de locales. Chelsea se estará cruzando contra el Wolfsburgo. Bueno, la verdad que si este equipo local, después de lo que nos demostró en el primer partido, mantiene esa misma concentración, la serie no se les escapa. Vamos. Vamos. Estos son los jugadores que defienden la camiseta del Chelsea. Antonio Rüdiger trabajará junto a Thiago Silva en la defensa. Jordiño saldrá con N'Golo Kanté en el medio campo. El único punta para el equipo hoy será Romelu Lukaku. Mucho ojo con el equipo que hoy pone en el terreno de juego el Wolfsburg. Que le da mucha ilusión el ver que por lo menos hay 3-4-3 con muchas ganas de ir adelante. 3-2 la ventaja. Vamos. Nos ponemos las pilas en Stamford Bridge en la casa del Chelsea. La banda es lo que quieren tocar ahora en los blues. Lukaku. Oh, como un tango. Exactamente, vos lo dijiste. La pelota se fue, pero muy lejos del arco. ¡No! 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 Uy, 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 al centro del área, todo tranquilo para Ken Casteles el encuentro de hoy tendrá a Lukaku como gran figura con una expectativa generada que es inmensa va derechito, derechito ser el goleador del campeonato tres partidos jugados tres goles marcados excelente el quite Chris James Kai Havertz se plantan bien en el campo pueden abrirlo esta jugada podría terminar en gol y te va de paso hijo un fierrazo fue un disparo muy fuerte a media distancia y que te puedo decir a gritarlo hermano fue un golazo la alegría en el banco después de este gol esto da más tranquilidad al equipo así estamos señoras y señores cuatro a dos en el marcador global Renato Steffen Arnold han sido pacientes y juegan y juegan y juegan esperando el espacio la puede levantar al medio jugada que no termina en nada ya lo rechazaron fuertemente algo me dice que alguien quiere la pelota Christian Pulisi muy bien como llega a meter esa pelota se viene para acá pero se lo tiene gran refleja del arquero pero ahí sigue la pelota un bloqueo impresionante mira que lo canté yo antes que entrara y me equivoqué por culpa del arquero se está emocionando el Wolfsburg con tantos pases se viene el gol atentos que hay chances de contratarse no me equivoqué era buena pero bueno que frustrado y perdiendo el balón que buena pelota metieron esto puede terminar el gol se cruzó el canté estoy bien perfecto para ir a cortar esa jugada a ver Christian Pulisi era otro fierrazo pudo ser Arnold Schaverslager Maximilian Philippe tiempo para centrar tiene le dan espacio además cuidado con esto y puede ser ahora lo que se viene es un saque de arco un gol por ahora es la diferencia en el partido y la diferencia de esta transmisión con otras es que nosotros se los mostramos nada que hacer para el arquero iba muy fuerte esa pelotación Timo Werner Kai Havertz pasa problemas el Chelsea con la pelota ahora si va a pitar la falta el árbitro ahí va el token corto que buena defensa aplausos han recuperado la pelota y en zona de ataque una muy buena tapada del arquero y ahí se viene el tiro de esquina en la caldera malón que cae fácil en las manos del arquero se les acaba de escapar la pelota buen trabajo de la defensa se acerca la mitad de la cancha porque sabe que es la única manera de ver cerca la pelota Schaverslager se está emocionando el Wolfsburg con tanto pase se viene el gol hasta acá llegó la cosa para el rival una jugada que tenía potencial se les escapa y termina en saque de arco en saque de arco con el hueá va la pelota desde el córner a la olla gol es el gol que les puede levantar el ánimo a veces los errores se pagan caro y vaya si lo pagó el arquero no lo dejó picando ahí el rebote se nos fue muy lejos quedó a disposición del rival y este aprovechó la oportunidad drama en el partido con el global por ahora 4 a 3 señoras y señores termina el ataque y si se lanzan a contraataque muy bien cortado el juego ahora y ahora que hacen ya tienen la pelota que nos quema recibe Christian Pulisic Renato Steffen anda y ve la pelota te está esperando anda y ve se acaba me salvé bueno solo solo de frente güey a la próxima uh Rhys James Christian Pulisic Lukaku Jorginho pegale Timo pegale atento que pereciera este valor arquerazo por favor aplaudirlo no más oportunidades no le faltan para adelantarse en el marcador y el público se hace sentir Kai Havertz ahora la tiene Pulisic bien señalado el orzai Chris Wood Saber Slager vieron la cara de la pelota cuando la regalaron esa pelota buena que paso que paso y celebrando con la hinchada vamos vamos ojito señoras y señores porque en el global el resultado es 5 a 3 esta puede ser buena centro bueno lo puede definir despeje el centro Santiago Silva se la pincha hay dos minutos de tiempo agregado el compromiso y ahí va como el conejito pero llega y llega y no para pero la defensa no quiere problemas y corta Lukaku ahí lo encontró bien metido entre líneas atento que se viene una ocasión esa pelota que lleva de vida enhorabuena fijate Fernando en este jugador se parece muchísimo a vos intenta hacer tantas cosas que a veces no sale todo ha sido una mano más grande que una catedral penal casi si, si, si vamos a poner a Lukaku para que sea goleador ah pero me la dejó otra vez ah llueve el córner al centro del área uuuh linda primera parte que hemos visto a descansar ahora al terminar los primeros 45 de este 2 a 1 bien bien vamos bien hasta el momento mantenemos la la ventaja salvo el penal que erre pero es parte del juego es el marcador errar penales por ahora de una ventaja que podrían mantener de continuar con este nos ponemos las pilas en stone todo en orden señor árbitro cuando usted quiera podemos comenzar ya en segundo tiempo pero cobre ya esto puede terminar el gol va moviendo la pelota esperando el espacio gran topado del arquero ¿ha visto eso Fernando? ¿y en qué momento este arquero es un monstruo? tiro de esquina justo al corazón del área se frustra el córner a reventarla ¿no? ya está bien parado para mandar un pase cruzado fácil se quitó la marca oh uh uh que buena alquero bien 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 saque de esquina el perímetro del área se va a animar gran bloqueo EA Sports estará en los cuartos de final de la MNC FA Cup para presentarles el encuentro en el que el Chelsea recibido oh madre mía no corta bien esa pelota eso no fue falta se mueve en el campo rival tratando de hacer daño anda generoso este muchacho hoy Dimo Werner cae a ver entra solo se quita el rival y los deja desparramados que buen gol de paso ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad para el peligro de gol y acá en la repetición vemos con qué fuerza le pega esa pelota para que esta vaya derechito adentro del arco que contentos se los vean los del banco porque su equipo está dando espectáculo el marcador que nos cuenta una historia sí dramático 6 a 3 Renato Steffen gran trabajo defensivo mira si se tienen ahora la contra gran cintro perdieron ¡qué corto! se ha frustrado la contra Arnold Renato Steffen ahí se va a venir el cintro bueno Renato un cabezazo que le llegó como un pelo y la verdad que resolvió como los mejores ni se le movió un pelo de aquí en más 30 minutos le queda en el partido esta jugada podría terminar en gol y no hay mucho para decir de esta jugada Chris Wood ahí va la pelota en el área lateral Fernando ¿qué querés que te diga? ya llegó la hora de cambiarlo el técnico necesita gente fresca como para hacer goles Ben Chilwell Jorginho Timo Werner este es un buen pase llega cortando bien y recupera ahí está el árbitro dándole la ventaja Maximilian Philipp han llegado muy bien a quedarse con la pelota casi casi increíble como resiste el rival ya entramos en los últimos 20 minutos de partido ¡ah! renuevo que acabo de entregar Arnold ah no 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 ¡Penal! 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 en contra de este equipo y después del penal la pena de una tarjeta amarilla ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con mucha fuerza entra nuevo jugador en el Wolfsburg golazo golazo el rebote una lástima Fernando porque la verdad que el arquero lo ha hecho muy bien y no tiene la culpa de nada lo que pasa es que la defensa estaba dormida el rebote fue corto y lo aprovechó el equipo rival a veces se da a veces no pero me ha dejado dos penales todo preparado para que entre el hombre de refresco 4 a 1 en el marcador mucha comodidad en el resultado Lukaku balón que se quedó en la defensa muy buena intención sin embargo Maximilian Fili y se quita la marca de encima mira esa pelota que va al área Kai Havertz pero logran frustrar un ataque que se veía sólido Schaverslager ambicioso el traslado para meter ese balón entre líneas buen balón que manda al frente donde puede jugar el aumento de este chico que yo me erró goles está claro pero con muerte ninguno era muy fácil en mecha la mocha que vuelve fácil recuperación del balón uuuh que mal salía no 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 puedo perder la salía así esquina la pelota pegada en uno de los del fondo tiro de esquina al centro del área ha salvado la línea impresionante Mario salvó el gol que continúen y que no protesten porque eso no fue gol a continuación el lateral Schaverslager que bárbaro cortando el ataque peligroso terminó con lo más complicado pegándole al palo el disparo hubiera sido muy bueno pero no entró el palo dijo que no Ben Chilwell recibe Romelu Lukaku ojo que el árbitro está sumando tres minutos al partido Maximilian Philippe ahí está el árbitro diciendo que es lateral estamos ante posiblemente la mejor atajada del partido y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera hay un rebote claro maravilloso lo que gol en propia puerta una pena de verdad autogol en el final bueno no importa qué pena con lo bien que lo estaba haciendo y mirá que mete el sin gol en contra bien, bien ya lo podemos anotar entre los equipos clasificados a la siguiente fase la verdad que hemos visto en la siguiente eliminatoria ha querido un solo equipo pasamos a la siguiente fase a la semifinal hay que ver que que rival nos toca ahora esos partidos que quedan para que un jugador enmarque en su carrera y esto lo veremos en el siguiente video desde FIFA 22 chao chao otra vez dos y victoria